¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, que me acompañan en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este jueves. La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, donde se obligaría a las universidades a crear mecanismos de detección y prevención de violencia de género. Se trata de añadir un inciso al artículo 21 de la ley, el cual ya establece que las universidades deben garantizar la no violencia y discriminación hacia la mujer. En julio de 2018, un docente de la Universidad de El Salvador, José Bonaerges Osorto, fue denunciado por un estudiante por agresiones físicas y expresiones de violencia. El catedrático fue destituido por la universidad y procesado penalmente. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, expresó este jueves que no son suficientes los soldados que apoyan en tareas de seguridad. Además, destacó que unos 3.000 nuevos elementos serán incorporados a esa labor, por orden del presidente Nayib Bukele. Las autoridades tenían contemplado sumar a tareas de seguridad pública a 2.000 nuevos soldados, entre reservistas y reclutas al finalizar este año. Con la orden de Bukele, ese número aumentaría a los 3.000 soldados. Dicha decisión choca con la posición de la Organización de Naciones Unidas, que recientemente expresó que la presencia de los soldados puede suponer mayor riesgo en la violación de los derechos humanos de la población. La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, aconsejó erradicar los elementos de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, pues consideró que no están preparados para esa labor. Durante una reunión en Casa Presidencial, Nayib Bukele presentó a miembros del Banco Mundial el plan de seguridad y destacó la importancia que el organismo le está dando al país en la creación de oportunidades económicas y el fortalecimiento institucional. Bukele catalogó al Banco Mundial como aliado y dijo que espera continuar trabajando en conjunto para hacer de El Salvador un ejemplo de desarrollo para los países de Latinoamérica. Lo que queremos es que el banco, con toda su expertise y con este equipo de 40 personas que vienen al barco mundial, trabajar de la mano con nuestro gabinete al más alto nivel para desarrollar los planes que necesita nuestro país para salir adelante. Y ya posteriormente pues vendrá cómo lo financiamos, qué es lo que tenemos que hacer, pero primero tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Estaría difícil decir cómo lo vamos a financiar y no sabemos ni siquiera qué. Primero vamos a diseñar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que necesita El Salvador, cómo se saca El Salvador adelante, pues si luego le ponemos el precio y luego vemos dónde sacamos ese dinero. Mucho dinero lo vamos a poner nosotros mismos, algún de ese dinero puede venir el financiamiento del Banco Mundial, otro dinero puede venir el financiamiento de otros, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, de la cooperación internacional, bueno, de los empresarios, en fin. Lo importante es que tengamos un plan que sea lo suficientemente holístico e integral para desarrollar el país y luego pues se financia. Pero no es una, no hemos venido a negociar créditos. Nason Joaquín García, líder de la Iglesia Luz del Mundo, no tendrá derecho a fianza ni arresto domiciliar durante su juicio por órdenes del juez que atiende el caso en Los Ángeles, California. García fue arrestado en junio de 2019 y afronta cargos por pornografía infantil, violación de menores y trata de personas. Durante una conferencia de prensa en la sede de esta iglesia en el este de Los Ángeles, miembros de la congregación se pronunciaron en contra de la decisión del juez y sostuvieron la inocencia de su líder. Además de García, fueron detenidos Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel Meléndez, este último, bajo orden de búsqueda y captura. García regresará el próximo 2 de agosto al tribunal para definir las fechas en las que comenzaría el juicio. Gracias por haberme acompañado una vez más en una emisión de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más noticias. Feliz noche.